Lo que voy a amar en aquí, lo que voy a amar en aquí Con narasita de que me buda a mi, ganchi así A mi baila un tan erdago, a mi baila un tan erdago A mi baila un tan erdago, a mi lo que voy a amar en aquí Con narasita de que me buda a mi, ganchi así